...temas que pienso que son fundamentales y a la vez son de una actualidad fulgurante. El primer tema, el de esta noche, es el tema del amor. Yo quisiera decir a todos que lo que vamos a exponer no es una lección, esto se hace otros días, sino que es una reflexión, que por tanto suplico a todos que metan los ojos para adentro, para las interioridades de cada uno, donde uno es lo que es o no es nada, para ver si en realidad estamos cumpliendo lo que es la base y la esencia del ser cristiano. A esto vamos a dedicar las dos charlas de estos dos días. La de hoy, pues, como decía, sobre el amor. El amor es la base del cristianismo, es la esencia, de tal manera, que aquella persona que no ama no es cristiana, y aquella persona que ama es cristiana. Pero la meditación que hacemos creo que es para remover las interioridades de la conciencia, puesto que si los cristianos fuéramos amantes o amorosos, como debemos ser, el mundo automáticamente cambiaría. El mundo de hoy funciona mal porque no funciona al ritmo del amor. Y los que señalamos el ritmo del amor debemos ser los cristianos. En primer lugar, toda la creación, toda la fuerza de la creación arrojada por Dios, ya a caminar y a rodar hasta la salvación, toda la fuerza cohesiva de la creación es el amor. Las cosas se juntan, se trapan, engendran y producen eternidad en cuanto se ama. Los mundos, los mismos mundos que no son inteligentes, se atraen o se rechazan, es decir, se aman o se desaman. Pero cuando llegamos al hombre, el amor se hace racional, es decir, está controlado por la razón. Pues bien, el hombre que es la punta más alta, la cumbre de la creación, es aquel en el cual todas las líneas, los vectores del amor que cruzan la creación se juntan. Y por tanto, aun cuanto toda la creación se muere de ganas de amar y ser amada, que es verdad, como diremos, el hombre puede destruir y desconectar estas fuerzas. Y lo está haciendo en estos momentos. Para los que no me conozcan, he de decir antes que ser pesimista es muy bueno en un principio, pero el diagnóstico, el diagnóstico es pesimista. Pero el diagnóstico es optimista. Donde abunda el mal, sobreabunda siempre la gracia, sistemáticamente. Por eso, cuanto más acentuemos el mal que nos aqueja, más estamos diciendo que está a punto de llegar un diluvio inabarcable de gracia. Volvamos pues a nuestro tema. Sí que va mal el mundo de hoy, por muchos motivos. Quizá uno, el más fácil de entender, es el histórico. El mundo de hoy es el final de una época. Termina. Alguien, alguien que somos nosotros, se está muriendo en este mundo. Esto va mal. Y mientras el mundo se muere, todos, desorientadísimos, le vamos poniendo, intentando poner remedios, que no son remedios, son parches en todo caso. Y creemos, o muchos creen, que el mal del mundo es económico. Y se esfuerzan los economistas por buscar una solución que nunca llega. Deberíamos darnos cuenta. Los economistas de hoy son los mejores de la historia y fallan constantemente. Podemos dar un paso más. Los políticos, para mí, son los mejores, por lo menos los más informados de la historia del mundo. Y no aciertan una. El mundo va cada vez peor en sus manos. Y los creyentes, o la iglesia, para decir la palabra que diremos enseguida, la iglesia está también posiblemente integrada en una comprensión de la palabra de Dios y en unos deseos de ser mejor, que la honran y, sin embargo, tampoco acierta con el remedio. Y es sencillamente porque el remedio ni es económico, ni es político, ni es eclesiástico en el sentido de estructura de la iglesia. El remedio es el amor. Las cosas irán a peor constantemente, hasta que el hombre no eche mano de la única solución que existe, de fijarse a amar y a amarse. Y Cristo lo tenía tan claro que dijo, en esto conocerán que sois míos, si os amáis unos a otros. Y como estamos hablando de la iglesia, y vamos a hablar de ella esta tarde, como he dicho ya, y del amor en la iglesia, conviene que recordemos esta gran verdad. Parece que los creyentes estamos convencidos de que tenemos la solución, y la tenemos. Pero quizá nos equivocamos cuando echamos mano de la solución que creemos que tenemos y no es la verdadera. Por ejemplo, la iglesia que somos nosotros, está muy dedicada a muchas cosas, y hace muy bien, muy bien. Pero si las cosas a las cuales está dedicada la iglesia, no van dirigidas por las acciones de la iglesia, no van alimentadas y alentadas por el amor, fracasará una vez más. Se puede uno dedicar toda la vida a los pobres y al tercer mundo. Si no le empuja el amor, está sembrando inútilmente. Se puede uno dedicar toda la vida a predicar todo lo que quiera, que hay muchos predicadores, y muy buenos, pero la siembra es estéril. Y se puede uno dedicar a asistir a misa, o a recibir sacramentos constantemente, sin que no disfruto ninguno, si no tiene amor de él. Empezaremos citando a San Pablo en esta primera parte. Carta a los Corintios 3. Es famosa esta carta. Y el capítulo 13, más. Los Corintios eran como nosotros. Pertencían a un mundo que terminaba, el mundo greco-romano, y pertenecían a un mundo económico, o economista, capitalista, diríamos hoy, y además hedonista. Goce de la vida. Sabían hacerlo muy bien los griegos. Pues bien, San Pablo les largó a los cristianos griegos la carta, la primera carta a los Corintios, la cual en el capítulo 13 dice lo siguiente, que no creo que hayamos entendido bien después de dos mil años. Pensemos bien que San Pablo lo que quiere decir es que hay una cosa importante, la de esta noche. Pero lo dice de una forma estridente, como deberíamos decirlo para siempre y siempre que hablemos del amor. Ya podría yo dedicar toda mi vida a predicar el mensaje de Cristo en las lenguas de los ángeles y de los hombres. Si no tengo amor, no sirve de nada. Esto no se podría decir si no fuera por boca de San Pablo. Es mucho atrevimiento. Y me temo que muchos cristianos hoy todavía creen que esto es mucho atrevimiento. Bueno, pues no, ya que estamos en una crisis tan radical en el mundo de hoy, digámoslo de una vez por todas. A lo mejor todo lo que tú estás haciendo durante todo tu día es una siembra inútil. Seamos pesimistas. La educación que estás impartiendo a tus hijos hora tras hora, golpe a golpe, lágrima a lágrima, puede ser absolutamente equivocada. Y los gobiernos del mundo que estamos alentando y votando todos pueden estar abocados al fracaso más radical y posiblemente no están si no aman. Primera expresión de San Pablo. ¿Lo entendemos o no? Porque cuando salgamos de la cuaresma a comer la fiesta de Pascua y a gozar la fiesta de Pascua lo perderemos de vista al reino. E iremos criticando la mala situación que padecemos pero iremos diciendo a la vez que el remedio sería que... Y el remedio no es que... El remedio es uno solo. Dedicarnos a amarnos de verdad. Sigue San Pablo todavía y lo digo por los gestos grandilocuentes que estamos desplegando de vez en cuando. Yo podría entregar toda mi hacienda para alimentar a los pobres y quedarme yo pobre de soberanidad. Si no tengo amor ni el prodes no sirve de nada. Vean que San Pablo es radical. No es que es un parche que pueda ayudar y que puede... No sirve de nada. Todo lo que no hagas en el amor es estéril. No sirve de nada. Otra vez, pues, examen de conciencia para adentro. ¿Cuántas cosas hacemos a lo largo del día y de la vida? Que no están empapadas por el amor. Por otras intenciones, el lucro, por ejemplo, la diversión, pero no por una intención de amar y de repartir amor. Es absolutamente inútil. Absolutamente inútil. No sirve para nada. Y uno está llorando como Jesús sobre Jerusalén, viendo el esfuerzo de miles de millones de humanos que están condenados al fracaso. No sirve de nada. No sirve de nada. Nos enteramos o no. No sirve de nada. Y es más, todavía, y eso ya va muy cerca de la fe de los cristianos, y yo podría entregar mi cuerpo a ser quemado vivo. Esto se llama el martirio. Y si no tengo amor, tampoco sirve de nada. Es decir, que el martirio para hacerse ver, para llamar la atención, como un espadiento ante los demás, para que lo sepan y lo vean, no sirve de nada. Ni el martirio. Te queman vivo y te matan, y puede ser inútil. Así que esta primera parte, yo la cerraría con la pregunta, ¿cuántas cosas de verdad útiles estoy haciendo? Útiles. Porque inútiles son muchas. Útiles son fáciles de contar. ¿Qué es lo que hago yo de útil a lo largo de mi vida? Todo aquello que no está informado por el amor, es tiempo perdido. Fíjense que bastaría con que aparecieran algunos pasquines por ahí, que ya hay muchos por el mundo, diciéndole a cualquier estamento del mundo, al campesino, al abogado, al farmacéutico, al médico, al párroco, al papa, al jefe del gobierno, al rey. Y el pastín podría decir así, todo lo que hacéis sin amar, se pierde absolutamente. Y es verdad. Es verdad. ¿Estáis bueno que recordemos? Para los que no asisten a las clases del sábado, una gran verdad. El Señor Jesús, cuando enuncia sus grandes principios, no está hablando sin más de los creyentes cristianos, es decir, esto que acabo de decir, si las cosas no se hacen con amor, no sirven de nada. No lo dice Cristo para los cristianos. Cristo no funda una religión. Cristo viene a salvar al hombre. Es decir, está enunciando aquellas verdades que son el pilar de la esencia del hombre. aquel lugar por donde el hombre es hombre y aquel lugar por donde se sostienen las estructuras del hombre, ese lugar es el que anuncia Jesús siempre. Cristo salva al hombre. Por tanto, los grandes principios de Jesús no son religiosos, lo son, mejor dicho, lo son de tal manera que no son religiosos, son salvadores del hombre, son humanos. Por tanto, y eso no lo entendemos, ni lo decimos suficientemente, cuando uno va a sabiendas contra algún principio enunciado por Cristo. No es el cristianismo el que padece, es lo humano lo que se resiente de la sacudida, y es lo humano lo que se condena a muerte. Por eso, cuando uno no ama, no es que falla como cristiano, es que falla como hombre. El hombre que no ama, no es hombre. No es hombre. Piensen ustedes los grandes principios de Jesucristo y verán, cuando Cristo habla de situaciones radicales y dice, os digo que, no está hablando de cristianos, si mal, naturalmente está hablando de cristianos porque el hombre que lo acepta ya es cristiano. Está salvando al hombre. Oísteis que se dijo a los antiguos, amarás a tu amigo, a tu, a tu contertulio, a tu tribulio, al que está en tu tribu, y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo que, lo que ahora diga Cristo, no es para los cristianos, es para todo hombre. Luego, el hombre que se dedica a amar a sus amigos, a los que le aman, y a odiar y alejar a sus enemigos, está fallando como hombre. Estamos tratando de lo radical humano. Y esto, queridos hermanos míos, hoy está en serio compromiso y en serio peligro distinguirse. Es una especie que se muere, lo humano. Porque lo humano de hoy está dedicado a todo menos amar. Hemos logrado las mejores técnicas de nuestra historia. Y no tenemos garantías de que sean para nuestro bien. ¿Qué es lo que puede hacer que la gran técnica que manejamos no sea ventajosa? Que la manejemos con amor. No hay más. Piénsenlo y verán que no hay otra respuesta. Perfeccionarla más. ¿Y quién nos dice que una vez perfeccionada más la técnica que usamos no será más nefasta que la que tenemos? La economía. Perfeccionarla. No. La misma economía, pero manejada con amor. Ya diremoslo en la última parte lo que se entiende por amor, que es el término humano y cristiano de Cristo. Todo aquello que no se hace con amor compromete lo humano. Digo, por tanto, que la economía misma que la tenemos edificada sobre ingresos y salidas, sobre pros y contras, sobre marxismo, capitalismo. Estas son superficies de la economía. La economía, la administración de lo humano, cuando es provechosa y positiva, se basa sobre el amor. Y hoy hemos llegado, además de técnicos y económicos, a ser sabios. Lo sabemos todo. 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 Hasta aquí se dice que alguien lo sabe todo y que es el mejor de España, lo cual, lo sabemos todos. Pero ciertamente lo sabemos. Sí, sí. Sí. Toffler ya hace 20 años que dijo, cualquiera de nosotros, digamos, pues, aunque sea mediocre, cualquiera de nosotros sabe más que todos nuestros abuelos juntos, sino cualquiera, sino cualquiera, Nuestros abuelos, todos juntos, no tuvieron la información que cualquiera tiene a mano hoy en día. Lo sabemos todo. Sí, todo lo que se puede saber hoy, evidentemente, mañana seremos cortos, salivados. Lo sabemos todo. Y sin embargo, ese saber nuestro no nos hace felices. Convivimos malamente unos con otros. Convivimos mal. Nos encontramos a disgusto unos cerca de otros. ¿Qué sucede? Lo sabemos todo, pero no sabemos amarnos. Si supiéramos más, no, si supiéramos más, mucho más, sabríamos amarnos. Y entonces el saber se torna provechoso. Si no, no. Así que, sí que estamos muy mal. Y sí que cambiará el mundo. Pero cambiará solo gracias al amor. Lo que nos se hace en el amor es absolutamente inútil. En segundo lugar, no solamente se trata de esta vida. Ya que estamos en cuaresma, es bueno meditarlo. Segunda reflexión y otra vez, los ojos para adentro. Esos ojos nuestros están muy divertidos. Divertirse significa distraerse. En latín, diverti, en latín, es distraerse. Está muy divertido y mirando de acá para allá como el mundo es tan hermoso y las cosas del mundo de hoy son tan interesantes, nuestros ojos van divertidos y divirtiéndose en mil cosas. Pero no se divierte en nada metiéndose para adentro y mirando para adentro. que es lo más urgente que tenemos. Lo sabemos todo, pero no nos sabemos. Y ahí está el secreto. Cinco mil millones de sabios que lo saben todo y no se saben, no sirven para nada. Para nada, más bien para elista. Saberse es lo importante. Metamos pues los ojos para adentro. Y recordemos lo siguiente. Lo pongo en forma de pregunta para que se retenga bien. El hombre que se salva llega a la eternidad. Salvarse es saltar bien desde esta orilla a la otra. Caer bien. Salvarse es entrar en la eternidad. Pregunto ¿Y si yo me salvo y llego a la eternidad y me sobrevivo a mí mismo, es decir, vivo en Dios para siempre, en una felicidad total, si me salvo, gracias a que me salvaré? Y esta pregunta debería preocuparnos bastante más de lo que nos preocupa. Tú has logrado almacenar millones y millones y has hecho felices a tus hijos y a tus nietos. Los has enriquecido. ¿Vale esto para que te salves? Tú has dedicado toda tu vida, que piense que ha dado en tu carrera, a construir y has construido ciudades nuevas que salvan esas ciudades. Tú te has dedicado a tener hijos y a educarlos lo mejor que has sabido. Ya ven que le dejó un vacío, espero que se entiendan. Te sirve para la eternidad. Vivirás eternamente gracias a los hijos que has tenido. Has tenido poder en la tierra y has logrado gobernar en el mundo y has tenido bajo tu mando a millones de personas. Ese haber gobernado tantos años que sirve para la eternidad. Supón que llegamos a la eternidad y que te presentas delante de San Pedro que todavía manda, a lo mejor por poco tiempo, pero todavía manda San Pedro en la puerta de la eternidad. Te presentas y San Pedro para dejarte pasar te somete a examen. A ver si te atreves. Oye San Pedro, yo he sido constructor de automóviles y en la bolita de la tierra están rodando ahora mismo dos millones cuatrocientos mil automóviles fabricados por mí. ¿Estás seguro que San Pedro dice, pasa guapo? ¿Seguro? O vas y dices, yo he sido presidente del gobierno de Francia durante once años. Se te abre ya de par en par la puerta del cielo para haber sido presidente de Francia. O vas y dices, San Pedro, yo he tenido once hijos, ahora que ya no está de moda, once, que son muchos, te bastan once hijos para entrar en la eternidad. San Pablo es radical. Todo esto que acabo de decir no sirve de nada. No entra en la eternidad. No sirve para nada. ¿Qué es lo que sirve entonces? ¿Qué es lo que nos permitirá entrar en la eternidad? Lo mismo que hemos hecho si lo hemos hecho con amor. Eso es decisivo. Es decisivo. Es decir, y ponga las cosas al revés. Los millones de automóviles que has hecho, si no los hiciste por amor, si no por economía para ganar dinero sin más, no sirven. No entras por eso. Los hijos que has tenido, se los has tenido sin amor o con poco amor o los has educado para que brillen en la sociedad sin pensar en su propio bien. No los has amado. No entras en la eternidad. Pero supongo que es al revés. Que llegas a la eternidad y San Pedro y te hay tú y le dices, pues mira San Pedro, yo nací contra Hecho y he pasado 70 años de mi vida en una cama, en una silla de ruedas sin dar golpes a San Pedro. Lo que pasa es que he procurado amar a todos los que estaban a mi lado. Este entra disparado y no ha dado golpe en su vida. El periódico humano lo que queda definido por Cristo en esto conocerán que sois míos y suyo significa seguir al hombre verdadero que es él si os amáis. Y uno se pregunta cuando lo medita ¿a qué bien entonces tirar tantos ríos de tinta cada día en los periódicos? Hacer tantos programas llenar tantas hojas de papel y copiar tanto papel de leyes de copias de leyes de proyectos si el amor no entra pronto o tarde esto puede disimular su propio fracaso pero pronto o tarde es el descalabro no sirve para nada es decir ¿qué podemos pronosticar lo siguiente? Todo aquello que en el mundo de hoy se hace fuera del amor no tiene futuro ninguno ni aquí ni en la eternidad y aquí un buen análisis y un buen examen de conciencia y todo aquello que aún en la soledad y en el silencio se hace con amor tiene el futuro asegurado aquí y en la eternidad así que el cielo que todos esperamos está comprometido en la tierra por eso el amor es la dimensión la verdadera dimensión del hombre en esta vida y en la otra San Pablo que de esto sabía un rato decía que incluso las virtudes teologales que son tres fe, esperanza y amor que son tres dos de ellas la fe y la esperanza son para ir por casa para estar en esta casa en esta la del mundo el amor es definitivo en el cielo la fe y la esperanza no existen porque lo que creemos ya lo poseeremos y lo que esperamos ya será nuestro que nos queda amar Dios es amor Dios no tiene fe no cree en sí mismo Dios como va a creer ni tiene esperanza no espera nada Dios lo tiene todo Dios ama y se ama y al amar se ama de tal manera que se nos da se derrama constantemente nosotros mismos somos Dios amando o Dios derramándose estos somos nosotros y si Dios al dar se nos da como amor está claro que nosotros en tanto somos imagen de él y hombres en cuanto nos damos no en cuanto chupamos que es la moda de hoy cosa que ves que la chupas se llama individualismo esto es diabólico diábolos en griego significa separar esto separa en cambio cosa que ves que te la entregas a ver si la mejoras es decir cosa o persona que ves le das amor esta es tu dimensión esto es simbólico símbolos en griego significa juntar pegar ensamblar así que ir por la vida sin amar es ir separando cosas esto no es pasado somos diabólicos diábolos ir por la vida amando es juntar cosas esto es simbólico y toda nuestra vida es realmente simbólica decía pues que San Pablo dice que la fe y la esperanza que las tenemos aquí en la medida en que nos acercamos a la eternidad pasa al segundo término de forma que la eternidad es el lugar del amor pero la eternidad no se empieza a fabricar cuando llegamos allí uno podría pensar bueno pues aquí vamos entre fe, esperanza y amor las tres teologales y al final cuando nos morimos se quedan las dos aquí abajo y la tercera florece para siempre el amor en la eternidad la eternidad no se improvisa segundo punto de reflexión de esta tarde aquellos que lleguen a la eternidad habiéndola de empezar van aviados la eternidad no empieza en la eternidad empieza aquí díselo a San Pedro cuando te mueras ¿a qué vienes guapo? pues mira San Pedro vengo a empezar la herida eterna ¿qué? a empezar abajo pero abajo no a la tierra no, más abajo hay otro sitio más abajo también más caliente que el de la tierra allá todos los tontos que llegan habiendo de empezar ya están terminados la eternidad no empieza bueno empieza pero en esta vida ahora estamos fabricando la eternidad ahora y la fabricamos de tal manera ahora que no solamente como digo empezar la eternidad después de la muerte es ya no empezarla sino que se puede decir de otra manera que todos conocemos y es que si tú pierdes esta vida bueno no tiene mucha importancia tú vas por la vida con un gamberro lo pasas muy bien la pierdes no amas y pierdes esta vida bueno te queda la otra así esto es lo que hemos aprendido si tú pierdes esta vida la otra vida está perdida es la misma vida ahora sembramos y después recogemos el que nos siembra aquí nos recoge aquí por eso la vida eterna empieza en esta vida y por esto aquel que pierde esta vida se está jugando la eternidad no hay otra opción no es que después te digan pues bien como has perdido la primera vida pues ahora es la segunda vamos a ver no, no perder esta vida es perder la otra vida tan es verdad que la otra vida se empieza en esta vida y de hecho empieza el tercer punto es este hay un lugar donde la otra vida empieza y es el hombre claro está pero no en todo hombre la otra vida o dicho de otra manera la dimensión de la resurrección que meditaremos y gozaremos en la pascua del Señor en la cual estamos espero la otra vida o la resurrección del Señor o la totalidad a la cual estamos destinados empieza en esta vida pero de tal manera empieza en esta vida la sembramos y si no no recogemos que todo aquello que esperamos ya está creciendo ahora mismo dentro de nosotros y ese crecer dentro de nosotros de la eternidad se llama justamente la iglesia el dicho que hablaría de ella este es el tercer punto pero solemos tener los cristianos de la iglesia un concepto que no es cristiano y hay que corregirlo y hay que corregirlo la iglesia es que lo piense cada uno en silencio la iglesia es la iglesia es aquel lugar el punto pero aquí en esta tierra aquel punto donde el río de la historia profano empieza a caminar hacia la historia divina la iglesia es aquel punto donde todas las cosas esperadas empiezan ya a realizarse la iglesia es aquel punto donde todo el caminar y el esfuerzo de la humanidad se junta para emprender la subida a la eternidad o al revés la iglesia es aquel punto donde las grandes realidades eternas que nos pertenecen están ya puestas en marcha aquí o la iglesia es aquel punto donde todo aquello que esperamos está siendo sembrado ya o la iglesia es aquel punto donde la eternidad irrumpe en el tiempo esto es la iglesia son muchas cosas verdad que propaganda en cuaresma pero la iglesia que llamamos iglesia no es nada de todo lo que he dicho si esta iglesia no está sembrada en el amor es decir que todo lo que he dicho no sucede y es mentira no sucede no sucede Gracias.